Vamos a hablar del caso de racismo en el micro. Y quiero contarles a ustedes que vamos a tener al abogado de la señora que protagonizó este hecho. Vamos a tener al director nacional también de lucha contra el racismo y la discriminación y a un periodista. Este es el video. ¿Aquí soy? ¿No soy joya? ¡Carajo! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cállate! ¿De qué te estás matando? ¡Venvete! ¡Venvete! ¡No me pongan palabras en mi boca, carajo, que no te estoy diciendo! ¡Cállate! Este es el video. A partir de ahí, una serie de reacciones en el país de distinto tipo. Quiero presentar a nuestros invitados. Primero quiero saludar a Fernando Molina, que es periodista. Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo estás? Reacciones de todo tipo, ¿no, Fernando? Sí, más o menos dos bandos, ¿no? En las redes sociales, por lo menos. Alguna gente condenando sin ningún tipo de matiz. Y otro bandos relativizando, introduciendo el tema en una polarización política o justificando, finalmente, ¿no? Bueno, y estamos también con el abogado de la persona que protagoniza este hecho. Es el doctor Néstor Higa, abogado de Ramona Francia Melgar-Jofré. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la opinión pública y realizar algunas explicaciones que son, como dicen, necesarias y que para poder hacerlas dentro de los medios de comunicación. Muy bien. Tenemos dos invitados y tenemos un tercero, que es el director general de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia, don Leóncio Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gusto de participar de este programa. Es absolutamente necesario poder debatir y esclarecer este hecho que indudablemente ha llamado la atención de todo Bolivia. Bueno, sobre este hecho se pronunciaron todos. El presidente, el vicepresidente, la gente en las calles, todo. Pero poco se sabe de lo que piensa de este hecho doña Ramona Francia Melgar-Jofré. Y por eso es que le vamos a preguntar a su abogado, por favor. ¿Qué dice ella? ¿Cómo está viviendo este momento? Bueno, con carácter previo quiero hacer llegar las disculpas correspondientes que me ha pedido la familia Melgar-Jofré. Porque, si bien es cierto, ellos son sus familiares que me han pedido que les haga llegar la disculpa a la señora María Janco, que en este caso es la denunciante. Y, bueno, no queremos justificar un hecho, pero tampoco se puede descargar todo el peso de la ley ante una anciana de 69 años que tiene desequilibrio emocional, psicológico, sufre de depresión desde el 2007. Tiene, según los informes médicos, sufre de bipolaridad. Tiene cambios drásticos dentro del temperamento. Así lo ha establecido los médicos que la han atendido desde el 2007 hasta este momento. Es así que se produce este hecho, que no es justificable, tampoco vamos a decir que se tenga que hacer escarnio ante una anciana, porque desde todo punto de vista tenemos que ver que este hecho, si bien es cierto, nace en las redes sociales, pues ha tenido una repercusión y opiniones diversas dentro de sí mismos. Los políticos también han opinado, el gobierno, y todas las varias clases sociales que vienen a opinar. Bueno, usted dice, ella tiene desequilibrio emocional, dice, tiene problemas de bipolaridad, y desde el 2007, ¿correcto? Dice usted que sufre esto. Sí, desde el 2007. Y bueno, existen los antecedentes en los hospitales Benito Menin, por ejemplo, donde ha estado internada. Y bueno, ya ha tenido varias crisis, y esto justamente el día que se estaba trasladando en el micro, iba camino al centro para una atención médica. Qué casualidad, la cual, bueno, el momento, las circunstancias no eran las adecuadas, pero ya pasó, y también queremos, como dice, pedir las disculpas correspondientes, toda vez que también en materia penal, y dentro de los artículos que el Ministerio Público va a conocer como dentro de la denuncia, existe este camino de que se puedan hacer las disculpas correspondientes cuando ella esté en estado, como dice, para poder afrontar esa disculpa. Ahora, si ella tiene este problema, ¿por qué estaba sola en el micro? Bueno, podemos pensar de que los medios de comunicación ya vieron, mostraron su casa, bastante descuidada. Ella vive sola en la casa, por lo tanto no tiene, no dispone de medios económicos para poder trasladarse, ni en taxi. ¿Ella es profesora jubilada? Ella es jubilada y gana un sueldo que creo... ¿Es profesora? Es profesora jubilada. Profesora jubilada. ¿Qué enseñaba ella? Bueno, su nombre hemos aportado también a la investigación, toda vez que yo tengo su carnet de identidad, me han hecho llegar su carnet de identidad para dar su nombre, porque están manejando un nombre de Ramona Borda, y ella se llama Ramona Francia Melgar-Jofre. Por lo tanto, también, ella se va a... ¿Pueden traer el documento, por favor? Claro. Vamos a pedirle a la cámara de ayuda. Le mostramos para que vean su carnet de identidad, que ella no se llama Ramona Borda, y más bien su nombre propio es Ramona Francia Melgar-Jofre. Un ratito, deténgalo ahí, por favor. Es por eso que dentro de la investigación se va a someter al Ministerio Público. Permítame, por favor. Ha habido una confusión, y se dijo de que era Rosa Borda la persona, ¿no? Incluso se ha publicado su imagen, Rosa Borda Justiniano. Quiero en este momento irme con Bolivia en vivo, por favor, porque estamos con la señora Rosa Borda Justiniano, y dice, no soy yo, por favor, no me confundan, yo no estaba en el micro. Vámonos con Bolivia en vivo. Flavia Murillo, adelante. Muy buenas noches, Jimena, gracias. Nos encontramos en el municipio de Cotoca, en la casa de la señora Rosa Borda, quien fue confundida en redes sociales. Muy buenas noches, señora. Gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, a todo Bolivia, ¿cómo se enteró usted que estaba siendo confundida? Yo me enteré por una sobrina, ayer en la mañana, que me manda un mensaje, y me manda un video, donde me dice, tía, mira, te están utilizando, te están usando las redes sociales, te están acusando de que tú estás insultando a una señora de pollera. Flavia, ya yo les he dicho y les he aclarado de que no es usted que está sucedido, pero han seguido, me dice, circulando su fotografía. Flavia, un favorcito, por favor, que ella pueda mirar a la cámara, por favor, porque ya estamos en una aclaración de que no es otra persona, es importante que mire a la cámara. Muchísimas gracias. Ahora sí, señora Rosa, por favor, adelante. ¿Cómo es que la confundieron? ¿Cómo es que apareció su nombre? Alguien la confundió. Bueno, he contado de que me enteré por mi sobrina. Mire, no, yo, para mí esto no hay confusión, porque no hay punto de comparación en ningún sentido. Yo pienso de que a mí me han utilizado porque se han sacado mi foto de mi fail, de mi perfil y mi nombre. Me han publicado, me han insultado, me han ofendido, me han mellado mi dignidad como mujer, porque los mensajes que he recibido han sido sumamente atrevidos y groseros. Sin verificar, sin saber, la gente libremente opina, ven un comentario y le dan me gusta, sin saber qué es lo que están compartiendo. Permítame, por favor, señora Rosa. No saben a quién están desmigrando, a quién están deshaciendo. ¿A qué se dedica usted, señora Rosa? Dígame. ¿A qué se dedica usted? Yo tengo mi trabajito aquí en la casa, tengo mi pulpería, una venta, aquí en mi casa. Bueno, que quede claro entonces, la persona que están viendo ustedes en este momento en vivo, donde dicen vivo Santa Cruz, pongámosla en grande y solita a ella, ella no tiene nada que ver con este caso. Y es bien importante que quede claro, porque ella comienza a recibir represalias por algo en lo que no ha participado de ninguna manera. Así que, señora Rosa, queríamos mostrarla para que eso le quede claro a todo mundo, que usted no tiene nada que ver con el tema. Sí, eso quería yo aclarar, que yo no tengo nada que ver, yo no soy esa señora a la cual han acusado, incluso ayer cuando me enteré de esto, eso caí mal, soy diabética, se me subió el azúcar, no pude todo el día, estuve mal en mi casa, hasta que ahora ya acudí a ir a buscar ayuda, fui a los recursos humanos para que me brinden un apoyo y que me oriente, ¿qué debía hacer? Gracias, señora Rosa. Permítame, por favor. Quiero preguntarle algo a Fernando Molina y quiero que él oriente. Fernando, qué fácil damos like, qué fácil damos compartir. Sí, es lamentable lo que ha pasado con esta señora y es parte de otra problemática que tenemos que debatir, que es lo que está ocurriendo en las redes sociales, no solamente que fácilmente se hacen acusaciones que pueden ser bastante ofensivas, sino que también se entra en una lógica dicotómica de polarización constantemente, de tal manera que realmente no hay diálogos y no descalificaciones de dos bandos, incluso con temas menos delicados que este y eso tiene que ver con cómo está la sociedad boliviana, con cómo son las redes, pero también con ciertos problemas de educación, de nivel cultural que tenemos que nos llevan a no saber leer, por ejemplo, ni a dudar a veces de las fuentes de las cuales tomamos determinados datos. Hay demasiado en las redes, demasiada credulidad o demasiada negligencia con respecto a verificar de dónde viene determinada información y entonces se comparte o se reproduce de una u otra manera cosas como esta que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, es otro tema, pero qué importante esto de las redes sociales, ¿no? No es repartir, no es compartir, no es poner like a cualquier cosa, por favor, no renuncien a verificar y a pensar. Quiero irme ahora, por favor, con el director de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Si tiene problemas mentales la señora, la señora Ramona Melgar, ¿qué pasa con la acusación? Bueno, nosotros como comité en el marco de la ley 045 hemos cumplido nuestras obligaciones de poner a conocimiento del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía de Santa Cruz. Se ha aperturado ya la causa, es la autoridad director de investigación, la que va a determinar valorando las pruebas que se van a ir presentando, ¿no? En todo caso, a nosotros nos corresponde poner a conocimiento de la autoridad de todos los hechos de discriminación que ocurren en el país, ¿no? Aquí tengo un reporte, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado Público y Nacional, donde en la gestión dos mil diecisiete se ha conocido trescientos veintisiete denuncias por discriminación post-racismo e incitación al racismo. O sea, pretender e insinuar que el comité haya incluido en vulnerar derechos de eventual actora de este hecho de discriminación no corresponde. Nosotros cumplimos nuestras obligaciones y es la autoridad en este caso de la gestión Permita, por favor, para que quede claro, ¿trescientos veintisiete denuncias de discriminación en todo Bolivia el dos mil diecisiete? Sí, en materia penal, en el ámbito penal, delitos de orden ¿Tiene el detalle por departamentos? Es un reporte de la Fiscalía General del Estado Público y Nacional, está con la firma de la autoridad que corresponda, entonces nosotros lo que hacemos en el marco de la ley es hacer registro y seguimiento de todas las denuncias de discriminación no solamente en materia penal también ¿Lo tiene por departamentos? ¿En qué departamento hay tantos? No, es un reporte general a nivel nacional Es un reporte general 326 Doctor Giga, en el caso de su clienta ¿ella puede acreditar que ha estado internada en el psiquiatro Benito Meni? ¿Ella puede acreditar por ejemplo que desde el año dos mil siete tiene tratamientos con psicólogos, con psiquiatras? Bueno, la autoridad llamada por ley es el Ministerio Público tal como lo ha manifestado el señor funcionario público ellos han recurrido a hacer una denuncia la cual se va a procesar ojalá el Ministerio Público tome en cuenta los atenuantes que estamos manifestando que se verifique a través de un requerimiento fiscal el hospital el hospital donde ella ha estado hospitalizada desde el dos mil siete y las crisis que ha mantenido hasta el dos mil dieciocho porque la gente porque la gente va a decir van a inventarse cualquier cosa pero una cosa es inventarse y otra cosa es decir si tenemos los certificados es por eso que no he traído ninguno que yo hubiera obtenido toda vez que la autoridad llamada por ley es el Ministerio Público si yo lo traigo van a decir el abogado lo consiguió y o pueden dudar pero si el Ministerio Público usted sí puede decirle al país permítame usted sí puede decir que ella ha estado internada en el Benito Meni porque ese sí es un dato muy importante porque he observado la historia clínica de la señora en el hospital he verificado en este momento que ella está internada he verificado porque no pudiera yo emitir un criterio sin previo haber haber este comprobado esa situación ¿Tiene los nombres de los médicos que la han tratado? No, en este momento no manejo nombres de médicos porque me han dado me han pedido la familia de que de que no pueda dar nombres ni de hospitales ni de porque ella está descansando yo creo que unas 48 horas que ella más o menos pueda dar su propia versión ¿Estuvo internada una vez? ¿Dos veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cesan? Según la historia clínica ella estuvo internada aproximadamente más de 6 veces durante todas esas crisis desde el 2007 hasta el 2018 es así que se puede comprobar a través del Ministerio Público que pueda pedir la historia clínica de los hospitales donde ella ha sido ha sido internada dentro de la crisis que ha vivido de bipolaridad es más quiero explicarle algo cuando los medios de comunicación fueron a su casa también recolectaron es una prueba la cual los vecinos han identificado a ella como como que tiene crisis estas crisis que yo estoy manifestando y los vecinos dicen de que no tienen buena relación con ella entonces es una prueba más de que si ella tiene y está sufriendo esta enfermedad Fernando un comentario sobre esto que acabamos de escuchar por favor que la señora tiene problemas psiquiátricos que estuvo internada hemos puesto la foto del psiquiátrico Benito Meni en pantalla ¿cambia la historia eso? si evidentemente yo creo que si es verdad que es bipolar es inimputable es decir cambia respecto a su propia responsabilidad pero no cambia eso si lo que significa el racismo en la sociedad boliviana que es un tema que no se si quieres tocar ahora porque peor que estás haciendo mucha primicia pero que sigue siendo muy importante porque no es que solamente las personas que están sufriendo enfermedad mental tienen actividades o actitudes racistas en nuestro país desgraciadamente esto es mucho más general y tiene raíces sociológicas pero en este caso a mi juicio que es el de un lego y por supuesto retratándome de algo que dije en facebook de que debe ir a la cárcel la señora si ella está enferma de la cabeza entonces obviamente no puede ser sujeto de una sanción penal importante ese dato y vamos al tema que dice Fernando racismo en Bolivia fuimos a las calles nosotros y le preguntamos a la gente de esta manera fíjense ustedes primero si creen que hay mucho poco o nada de racismo en Bolivia y después de que nos responden le decimos y ustedes racistas miren por favor serie Huawei Mate 10 el primer smartphone con inteligencia artificial del mundo presentamos El Soberano ¿Crees que hay mucho o poco o nada de racismo en Bolivia? Hay mucho a lo que he visto ahorita en las redes sociales he visto de una señora que estaba en Santa Cruz creo y sí es muy fuerte el racismo aquí en Bolivia ¿Usted es racista? No ¿Usted nunca dijo o hizo algo racista? No la verdad no a no ser que sea por sin voluntad tal vez pero no a lo que me acuerdo no Yo creo que hay mucho ¿Usted es racista? No ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? La verdad no ¿Por qué? Bueno creo que todos somos iguales ¿No? Hay ¿Mucho o poco? Mucho ¿Por qué? Sí porque están siempre viendo la situación de que si es de una clase o otra ¿Usted es racista? No ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No ¿No? Nunca Bastante bastante demasiado aquí estamos llegando al exceso ya debido de que mire ahí en la calle en el trabajo en la escuela ¿Usted es racista? De ninguna manera de ninguna manera no ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? De repente de repente si no puedo decir que también que soy tan tan correcto tan perfecto negro maldito negro cualquier cosa ¿No? Sí bueno de todos modos es bastante amigos también ¿No? Que sí hay bastante racismo en Bolivia de todos los niveles ¿No? Son temas que tienen que ver el tema cultural ¿Usted es racista o no? No no yo no pero eso son yo pienso también generaciones que hay que ir cambiando la forma de pensar ¿Usted nunca dijo o hizo algo racista? No no por el momento no no que yo me acuerde no Mucho porque casi la mayoría de la gente no tiene como diría un criterio muy bueno hacia las demás personas ¿Usted es racista? Sincero a veces sí pero en mente pero en mente no expresivamente ¿Usted dijo o hizo algo racista? Por las marchas por las protestas que hay aquí en La Paz tal vez por eso como decir estos marchistas todos los días no tienen nada bueno que hacer algo así Sí la verdad sí con este último caso del Facebook se ve reflejado que hay todavía ¿No? ¿Usted es racista? No para nada ¿Alguna vez dijo o hizo algo racista? Tal vez de joven sí cuando somos chicos no estamos muy bien educados o preparados pero ya cuando uno madura yo pienso que es saber llevar bien como se puede decir las cosas con las personas de distinta raza distinta religión todo eso ¿No? Yo creo que mucho bastante ¿Usted es racista? No siempre he tratado de llevarme con todas las personas ¿Alguna vez dijo o hizo algo racista? No 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 que Dios recuerde no Sí ¿Usted es racista? No no para nada no ¿Una vez dijo o hizo algo racista? No creo que no La serie Huawei Mate 10 El primer smartphone con inteligencia artificial del mundo Hemos presentado El Soberano Y antes de conocer el criterio de nuestros invitados la hija pregunta pero en Santa Cruz ¿Usted cree que hay mucho, poco o nada de racismo en Bolivia? Demasiado mucho ¿Usted es racista? No para nada ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No La verdad debe haber como en cualquier parte del mundo siempre hay gente que piensa diferente ¿Usted es racista? No ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? La verdad no me acuerdo y espero no ofender a nadie creo que no Existe existe el racismo ¿Usted es racista? No no de ninguna manera ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No no hay hay ¿Usted es racista? No ¿Usted dijo alguna vez o hizo algo racista? Sí alguna vez El racismo hay en todos lados y es hipocresía el que diga que no no soy racista ¿Usted es racista? No me considero racista porque en sí digamos yo tengo muchas clases de amistades ¿no? pero alrededor de cada uno sí hay siempre hay uno ¿Usted dijo o hizo alguna vez algo racista? Sí yo creo que sí sí y todo el mundo lo ha dicho y el decir nunca eso es mentirse a uno mismo ¿no? Sí he dicho alguna vez sí Yo creo que todavía hay mucho racismo y eso si no cambiamos nuestra cultura va a tardar en cambiar la gente no todavía no ve el tema de que todos somos bolivianos ¿Usted es racista? No la verdad no yo me llevo bien con todo el mundo ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Todos siempre hacemos en alguna ocasión siempre hacemos algo racista ya sea a veces inconscientemente ¿no? o con algún amigo Mucho racismo ¿Usted es racista? A veces agarramos y pecamos como dice con la lengua y a veces sin querer agarramos y decimos cosas que no tenemos que decir ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Hice Pienso que si existe el racismo todavía no debería existir pero pienso que todavía existe en la sociedad ¿Usted es racista? Creo que no pero a veces creo que a veces con nuestros actos creo que nos comportamos de una manera racista a veces sin darnos cuenta ¿Usted dijo o hizo alguna vez algo racista? Creo que a veces los juegos con los amigos a veces nos pasamos y creo que de una u otra manera a veces nos comportamos de forma racista ¿no? Hay sí hay bastante se ve sobre todo en los lugares donde uno trabaja en el día a día sí hay bastante ¿Usted es racista? No yo me considero que no pues no tengo ningún perjuicio en trabajar con ninguna persona y tengo amigos de todas clases sociales ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? tal vez en algún momento porque me entería si digo que no no podría tener la certeza pero considero que no soy racista sí, sí podríamos decir que sí ¿Usted es racista? No yo no me considero una persona racista ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No no, no, no tal vez bueno jugada entre chiste y broma sí uno a veces puede llegar a formar parte pero digamos que no en algo como con la intención o malicia de poder causar algún daño de una persona Fernando por favor lo que escuchaste y viste Muy interesante la encuesta porque muestra dos cosas por un lado que hay unanimidad casi para diagnosticar a Bolivia como un país sumamente racista lo cual es evidente ¿no? y luego que nadie se cree o casi nadie se cree racista el mismo ¿no? lo cual muestra justamente lo delicado lo difícil que es este problema porque se trata de un asunto de relaciones sociales que se producen pese a que hay cierta conciencia cada vez mayor de que se trata de una de una forma equivocada de socialización ¿no? entonces a pesar de que sabemos que eso es incorrecto que lo consideramos negativo cuando entrabamos en relaciones sociales reproducimos lo mismo que conscientemente rechazaríamos ¿no? y eso se debe a la historia al pasado del país a los esquemas de prestigio social que existen en Bolivia que tienen que ver con lo étnico ¿no? es decir desde la colonia hemos heredado una escala de valores étnicos que ponen lo blanco lo que se aproxima a lo blanco como más prestigioso en cambio lo indígena y lo que se aproxima a lo indígena como menos prestigioso entonces en la vida cotidiana uno se trata de ubicar en esas en esa polaridad despreciando lo que es más indígena y acercándose a lo más permitime por favor positivo digamos para la sociedad ¿no? ¿ser moreno es una desventaja en Bolivia? claro ser de origen indígena es una desventaja además es una condición asociada a la pobreza mientras que ser más blanco es un privilegio porque permite un mayor prestigio social y entonces ese es el motor de un conjunto de posicionamientos de todos nosotros ¿no? que intentamos como digo aproximarnos a lo más positivo y rechazar no todo el mundo discriminando a los que están digamos más cerca de lo indígena porque eso es un caso extremo el que nos visto ayer pero cuando entramos en ese tipo de valoración aunque digamos no somos racistas estamos reproduciendo un sistema racista de relacionamiento social interesante lo que estamos conversando vamos a hacer una pausa volvemos con estos invitados vamos a ir a los datos estadísticos también cuánto racismo se produce y qué puede decir el comité de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación ahora que se revela que la señora Francia Ramona Melgar Jofré ha estado internada en el instituto psiquiátrico Benito Meni seis veces internada dice con problemas de bipolaridad lo que de alguna forma primero hay que demostrar ¿no? pero si se demuestra ya nos dice Fernando Molina ya no puede ir a la cárcel porque es una persona enferma pero también dice Fernando más allá de que esté enfermo ¿no? veamos el racismo que hay en esta sociedad más allá de este caso concreto con eso volvemos estamos hablando del caso del racismo en un micro está con nosotros el abogado de la persona que protagonizó el hecho y nos ha dicho que ella tiene problemas de bipolaridad que ella ha estado seis veces internada en el instituto psiquiótrico Benito Meni y que desde el año 2007 tiene este tipo de dificultades psicológicas quiero preguntarle a don Leoncio Gutiérrez director general de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación ¿puede ir a la cárcel una persona en estas condiciones? no creo que sea necesario ingresar en un terreno de las especulaciones el ministerio público ya ha abierto la causa hay una etapa preliminar de investigación se presentarán las pruebas de cargo descargo se tomará las declaraciones del caso y el fiscal que va a atender el caso hará la valoración necesaria y ahí se podrá establecer la veracidad o no de las argumentaciones que en este momento está planteando la defensa de la persona identificada como agresora y que ha cometido este delito ¿no? ahora le pregunto por favor saliéndonos del caso específico de la señora Ramona ¿dónde se producen más casos de racismo o denuncias instituciones públicas instituciones privadas en colegios en universidades ¿en qué departamento hay mayor cantidad de denuncias? si le puede contar al país en la gestión 2016 para ser precisos hemos registrado 239 denuncias por discriminación la mayoría en la vía administrativa de los cuales por ejemplo 60 tienen relación con el ámbito educativo ¿no? este porcentaje nos señala que cerca del 70% de denuncias de discriminación han ocurrido en las instituciones del Estado llámese ámbito educativo ministerios gobernaciones gobiernos municipales y el otro porcentaje menor en sectores privados en este caso entre particulares los datos del 2017 nosotros hemos reportado 219 denuncias y igual aparece 40 casos relacionados en el ámbito educativo luego está entre las personas particulares y uno de los datos que llama la atención es precisamente las agresiones verbales como la mayor tendencia de hechos de discriminación esto en la vía administrativa y hace rato compartí con los televidentes que en materia penal el reporte del 2017 de la Fiscalía General del Estado se ha conocido 327 casos penales de orden público realmente a pesar de la vigencia de la ley 045 de los mecanismos de prevención que hemos ido trabajando ámbito sancionatorio etcétera el país sigue todavía en un escenario altamente de discriminación y racismo inclusive Don Leoncio le pregunto y de tantos casos ¿cuántas condenas hay? conocemos que existen al menos 20 casos con sentencia ejecutoriada en materia penal pero en el ámbito privado es decir cuando hay agresiones verbales insultos injurias entre personas ¿no? este reporte del Ministerio Público nos indica por ejemplo que hay una sentencia penal ya ejecutoriada de delitos de orden público recientemente en el alto tenemos dos casos con sentencia en primera instancia esto relacionado al ámbito educativo están con recursos de apelación y consideramos que esto se va a ratificar para sumar a los datos de sentencias ejecutoriadas ya sancionatorias en la vía administrativa por ejemplo el dos mil dieciséis de los doscientos treinta y nueve denuncias cuarenta han sido resueltos con sanciones administrativas que en el la sanción más alta en la vía administrativa es la destitución de sus funciones del servidor público ahí está descuento de haberes suspensión temporal de sus funciones y los datos del dos mil dieciséis nos indican que de doscientos diecinueve denuncias de discriminación al menos treinta y seis o treinta y siete han sido resueltos con sanciones reitero en la vía administrativa quiero mostrar un video diferente de otro caso que muestra que esto de racismo está en muchas partes ¡Fuera, fuera, fuera! eso pasaba en la caja nacional de salud y ahora les voy a mostrar algo que pasó en uno de los paros cívicos del último año ¿qué pasa? a ver que me pase pues a ver que me pase a mí dale dale grave carajo así es como grave carajo grave 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 ¿qué es? carajo grave pues ¿qué me importa? grave carajo ¿cuánto quieras? ya no le hagas póngase ahí carajo grave me coña de mierda sigan avisando pues me cago en ustedes carajo me cago me cago pues me cago en la mierda esta gente nunca va a entender ¿qué? ¿ustedes qué hacen aquí carajo? ¿qué? váyanse y vamos con un caso más y después los análisis y lo único que nosotros pedimos es que acá tiene que estar la gente que ha hecho que este lugar que esté acá sea realmente un lugar para todos ¿a qué? ¿sí? Don Leoncio, en estos casos, ¿qué se hizo? ¿Actuó la Fiscalía de Oficio? ¿Hay sentencias? ¿Qué pasó en estos casos? A nosotros nos llegan diferentes imágenes, yo tengo acá, por ejemplo, para compartir con los televidentes, en una manifestación donde la intolerancia es de ambas fracciones de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no podemos decir que un hecho es positivo, otro no. La pregunta es otra, por favor. Esto, permítame, por favor. Lo que debemos tomar en cuenta es la dimensión ya interesada en el ámbito político, social o cultural o regional. Don Leoncio, ¿me escucha usted, por favor? ¿Estos casos que le he mostrado se procesaron? Hay diferentes instancias donde se denuncia. Cuando son delitos de orden público, la Fiscalía, el Ministerio Público, debe actuar de oficio. No hay necesidad de una denuncia concreta, ¿no? A nosotros nos llegan denuncias, inmediatamente ponemos a conocimiento... Permítame, por favor, permítame, por favor. Fernando Molina, ¿se mide con la misma vara a todos? Bueno, se mide con la misma vara a los que no son de tu lado, ¿no? Que eso es otra forma de ser racista también, ¿no? Es decir, se ve sobre todo el racismo de los otros, más que el propio. Eso es evidente. Ahora, con esto no quiero juzgar el trabajo del Comité contra la Discriminación, porque no me consta ni estoy en condiciones de juzgarlo. Pero sí veo que en la sociedad en general tendemos a justificar el racismo, porque el racismo es una emanación de un privilegio, ¿no? Es el resultado de un privilegio, de un posicionamiento más favorable. Entonces, cuando se da el racismo, no lo vemos o lo justificamos para tampoco tener que cuestionar si realmente somos capaces, digamos, de igualarnos, ¿no? Es decir, de sentirnos identificados con María Janco, por ejemplo, ¿no? Realmente nos podemos identificar con ella, pese a que no es parte de nuestra etnia, o no es parte de nuestra clase social, etc. Esa es la cuestión que hace que no veamos el racismo, porque cuando lo sufren los otros, ¿no es cierto? Entonces, se convierte en una cuestión que puede dar lugar a teorizaciones, elucubraciones o política, ¿no? En el momento en el que lo vemos como algo que podía ocurrirle a mi hermana o a mi madre, etc., la indignación es inmediata y por lo tanto no hay ahí justificación ni de un lado ni del otro, ¿no? El racismo tiene que ser condenado en donde se produzca. Pero la cuestión es si yo tengo la capacidad de identificarme con la víctima o no. Si no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Voy a justificar el racismo como... o lo voy a relativizar, ¿no? Bueno, lo que yo creo es que Fernando Molina ha dicho la frase de la jornada. Se ve el racismo de los otros, pero no el propio. Y por todas las respuestas que uno observa y por todos los casos, pareciera que esto es lamentablemente así. Se ve el racismo de los otros y no el propio. Abogado Iga, con lo que usted ha visto, si usted puede demostrar, por favor, que ella estuvo internada seis veces y desde el año 2007 la historia va a ser una. Y si usted no lo puede demostrar, creo que la historia se va a complicar. Sí, este... el Ministerio Público, como es el llamado a realizar las investigaciones, me imagino yo de que ellos van a solicitar a los hospitales a objeto de que se pueda certificar cuántas veces estuvo, quién fue el médico que la atendió, para poder realizar una valoración objetiva de los indicios que puedan haber dentro de la presente investigación. ¿Ella dónde está en este momento? ¿En su casa? No, ella está internada desde hace tres días, está internada en un centro médico privado. Toda vez que me reservo el derecho de poder decir el nombre, toda vez que... Si ella está en este momento con una inestabilidad emocional y psicológica, imagínese si aparecen a acecharla a los medios de comunicación, el periodismo en este momento está con este caso, que está latente y que van a querer una entrevista con ella. Lógicamente ella no está en condiciones, pero lo va a hacer en las próximas horas. ¿Ella va a hablar después? Sí, ella va a decir su verdad, cuál es el motivo, y cuando diga el momento en que el médico lo autorice, pues lo va a hacer. ¿Cuántos hijos tiene ella? Eh, no tengo entendido cuántos hijos tiene, pero yo, este, el tío, el cual me contrató, dijo de que tenía, creo que es una sola, un solo hijo, una sola hija. ¿Tiene nietos? Eso no lo sé, no lo pregunté, porque, bueno, sin cosas técnicas. A mí me contrata su hermano, el cual, este, ha sido mi vecino. Yo soy vecino de su hermano. ¿Usted ha sido víctima de racismo alguna vez, doctor? Sí, porque nosotros vemos este tema desde el punto de vista racial. Por ejemplo, yo soy hijo de japonés, y hemos, durante todo el tiempo en el cual se ha establecido que existe racismo en Santa Cruz, en La Paz, vemos que en La Paz también ha ocurrido varios casos. Y bueno, pues, este, las leyes que se han, que se han aprobado es justamente para bajar la incidencia del racismo. Pero creo que también se le debe dar a esta ley un poco, como dice, de publicidad, a objeto de que pueda conocer las personas de que si adecúan su conducta a este tipo penal, pues está penado por ley, ¿no? Gracias, doctor, por haber venido a No Mentiras. Gracias a usted por darme la oportunidad. Fernando, muchas gracias. Nos quedamos con esa tu frase. Muchas gracias. Buenas noches. Don Leoncio, muy amable por estar con nosotros. Buenas noches.